Hola, hola, a gusto saludarlos. Qué emoción estar con ustedes nuevamente en vivo. Y les voy a presentar con quién estoy, doña Gabriela Maldonado. Hola, buenos días, tardes a todos. Dependiendo de dónde se encuentren. Sí, dependiendo de dónde se encuentren. Buenas noches. Pues les vamos a contar un poquito de dónde estamos, miren, a ver si lo alcanzan a ver. Estamos en Bogotá en este momento, espérense, les comparto dónde nos encontramos. Este sector es el Parque del Virrey, aquí en Bogotá, Colombia. El día está un poquito nublado, está haciendo un poquito de frío. Hola, Demetrio, gusto saludarte. Si nos confirman que nos están escuchando, sería espectacular. Estamos aquí. Estamos preparando todos los detalles para nuestro entrenamiento presencial anual, aquí con doña Gabriela. Y pues muy emocionadas. Hola, Vilma, gusto saludarte también. Cuéntenos si nos están escuchando, sería espectacular saber que todo está... Hola, Gigi, hace rato no te veía por estos lados. Gusto saludarte, Gigi. Pues bueno, estamos acá, precisamente, como les contaba, venga, les muestro el hotel, donde mañana empieza el evento. Así que, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de acompañarnos presencialmente aquí en Bogotá, todavía están a tiempo, pueden ir a www.cursosparacoaching.com slash convención. Ahí pueden hacer parte de este entrenamiento presencial. Y la temática del entrenamiento es el poder de explorar lo desconocido, lo que ocurre cuando vamos más allá de lo que damos, por cierto. Cuéntanos, Gabriela, por qué ese tema es tan importante. Bueno, porque todos los tesoros se encuentran en lo desconocido, Karen. ¿Por qué? Cuéntanos más, explícanos a qué te refieres, para que la gente que nos está viendo en directo o en diferido... Ay, mira, Nelida Maldonado. A lo mejor, Nelida, a lo mejor somos familia, porque creo que los Maldonados vinieron de España y nada más de una persona salimos ahora todos. ¿Será? No, es verdad. Cuéntanos algo acerca de la exploración del desconocido, que ellos se puedan llevar ahorita, los que están acá escuchando, que les sea útil desde ya. Desde ahorita. Desde ya, que les cambie la vida para bien desde ya. Cuéntanos. Danos una... ¿Cómo se dice? Un pedacito de lo que vamos a estar explorando este fin de semana. ¿Sabes que una de las cosas que personalmente me ha transformado es esa idea de lo desconocido puede ser aterrador, ¿no? Creo que todas hemos... Sí, por alguna razón nos hemos acostumbrado a que lo desconocido nos genera miedo, porque efectivamente no sabemos qué podemos encontrar. Entonces, es como que nos aferramos al tema de la certeza, de lo que damos por cierto. Y lo que yo me he dado cuenta es que realmente las soluciones, las oportunidades siempre vienen de lo desconocido. Entonces, yo he realmente, personalmente, empezado a descubrir que es un malentendido esto que lo desconocido te da miedo, ¿no? Te puede atacar. Y realmente es de donde salen las oportunidades, donde sale la innovación, de donde salen las soluciones, de donde salen las posibilidades, de donde Karen se va y me deja aquí hablando sola. Entonces, lo que he empezado a descubrir realmente es que cuando yo tengo un problema o una situación complicada, me encanta realmente empezar a ver a lo que no sé, porque sé que de ahí puede venir una solución que todavía no se me ha ocurrido. Entonces, esa es una de las, creo que una de las grandes oportunidades que nosotros tenemos como seres humanos, inclusive en el aspecto de la tecnología, ¿no? Cómo realmente toda la tecnología viene de lo desconocido. Estaba hablando de la tecnología y cómo todas las innovaciones vienen de lo desconocido. Y sabes que es súper interesante porque ahorita estábamos hablando con alguien, ¿me agarras esto? Porque tengo aquí un cabello aquí en la cara. Ya, gracias. Me estaban buscando. Me estaban buscando, pero estábamos hablando aquí con una persona del hotel y fue una delicia, ¿no? Hablar con él, o sea, sí teníamos cosas que hablar, ¿no? O sea, detalles logísticos que teníamos que coordinar y concretar y demás. Pero sin embargo, la conversación creo que fue como de una hora y media, dos horas probablemente. Y fue una delicia, ¿no? El sentarnos con esta persona a descubrirnos como seres humanos. Sí. Y realmente lo disfrutamos mucho. Sí. ¿No? Y sabes a mí qué me impacta eso? Fíjense que una de las cosas que, precisamente explorando lo desconocido para mí es, digamos que yo tenía un mapa mental en la vida y era, digamos que por la carrera que estudié o lo que me dedicaba anteriormente era como resultados, algo concreto, tangible, números, los números no mienten, entonces tienes que ser estratégica. Y yo me di cuenta, o empecé a darle más valor ahora a que cuando uno tiene un estado interno saludable, un mundo interno saludable, es decir, sentirse bien, uno es mucho más productivo, uno tiene comunicaciones, relaciones más productivas y eso sucede cuando estás interactuando con otro ser humano. Entonces, antes que era, no, no, esto es de negocios, esto es serio, esto es al punto. O sea, cuando hay un buen ambiente que parte del estado interno de uno y hay una buena vibra, las cosas tangibles y resultados fluyen muchísimo mejor, hay un gana-gana muchísimo mejor que no tiene que ser tan estratégico y tan, entonces, ah, hiciste esto y dice, no, fluye porque hay un buen ambiente y eso es en parte porque no nos sentamos a la mesa diciendo, bueno, claro, tenemos un objetivo, tenemos algo claro, pero lo dejamos fluir en una exploración permanente, en que la vida, como de una forma de decirlo, de una forma es que la vida nos muestra el camino directamente, me estás cortando la mitad de la cara. Es que, ¿sabes qué? Así, ve, espérate, como, es que no hay buena manera, ¿no? ¿De qué? Vamos a pegarlo un poquito más lejos. Entonces, eso es lo que estábamos explorando de, fíjense que muchas veces, a lo que nos referimos a ir más allá de lo que sabemos, por cierto, a lo que nos referimos con explorar lo desconocido, es que es empezar a notar cómo nos hemos acostumbrado a ver la vida y a nosotros mismos de una manera específica y que gracias a eso, eso es lo único que vemos, como que el mundo se vuelve de algo infinito, de posibilidades infinitas, se vuelve algo supremamente estrecho y viene como de la forma en que nos hemos acostumbrado a ver las cosas y a nosotros mismos. Y cuando hablamos de explorar o el poder de explorar lo desconocido, es abrirnos a algo más, es abrirnos a notar algo más y ahí hay un poder enorme, hay una, es un mundo de posibilidades. Mira, gracias Karen, muy bien dicho Karen. Gracias Gabriela, que gusto que te guste. Mira, aquí está Gigi, tiene un comentario que se me hace muy interesante y me gustaría comentar algo, dice, Gigi, ¿lo podemos comentar? Yo me imagino que sí, ¿no? Sí, claro, ok, dice, tengo un miedo adicional y es el perder lo que ya tengo que me completa mi bienestar. Complementa. Perdón, que me complementa mi bienestar. Gracias Karen. Eso es algo bien interesante porque yo creo que es algo muy común, ¿no? Y sin embargo, nosotros como seres humanos realmente nacemos sin nada, ¿no? Tenemos muy poquito, o sea, cuando somos bebés y todo. Y sin embargo, podemos ser... No le cortes la cara a Gabriela. Gracias Gigi. No, que tú no me la cortes a ti. Oh, perdón. Merezco salir en cámara también, gracias. Gracias Gigi. Sin embargo, si recuerdas cuando somos chiquitos, por ejemplo, nos damos cuenta que todo lo que creemos ahora ya como adultos que nos complementa no es necesario para realmente gozar del bienestar natural que heredamos, ¿no? Por naturaleza. Entonces, eso es interesante porque empezamos a aprender, por ejemplo, no, necesito tener esto, necesito tener el otro, ¿no? Necesito tener más de esto. Y si no tuviéramos eso, algo sucedería con nuestro bienestar. Sin embargo, tenemos miles de ejemplos donde realmente eso no es verdad, ¿no? Entonces, creo que una de las razones por las cuales yo estoy tan emocionada de tener este evento, Karen, es de darme cuenta cuántos malentendidos yo tengo acerca de mi propio bienestar, cuántas limitaciones yo creo acerca de mi propio bienestar que no son realidad, ¿no? Que puedo gozar de un gozo natural con el que ya nacemos independientemente de lo que tenga o no tenga, ¿no? Y eso incluye personas, ¿sabes? Eso incluye trabajos, eso incluye dinero, eso incluye inclusive salud. Fíjate que es tan interesante. Tú tuviste la oportunidad de conocer a un amigo mío, un conocido mío en el pueblito donde yo vivo, en un café, que no tenía, no tiene ni brazos ni piernas y la mayoría de nosotros diríamos, no, es que la salud es indispensable para poder tener un bienestar y sin embargo... O diríamos, sí, diríamos, una persona sin brazos, sin piernas, pobrecito, limitado, lo que es sufrir en la vida, es una vida terrible. Y cuando lo conociste, ¿le podrías contar a la gente lo que viste? No, fíjate que la actitud, la... como la vibra, la energía que irradia es de gozo. La forma en la que habla, las cosas a las que se dedica, él ve posibilidades por todas partes. ¿A qué se dedica, Karen? Fíjate que... para mí lo que estaba viendo yo de él es que como que el ver posibilidades de todas partes hace que pueda concretar posibilidades. Entonces, él es coach deportivo de un equipo de fútbol americano. Entonces, él me dice, ¿cómo va a ser un coach deportivo una persona que no tiene ni brazos ni piernas? Pero al contrario, él le dice, es aficionado del tema, sabe muchísimo del tema, ¿por qué no? ¿Por qué no? La única razón, la única respuesta del por qué no es una historia que se hubiera podido creer de alguna u otra forma, de, no, una persona sin brazos, sin piernas es una persona limitada y, ah, pobrecito de mí. Él vive otro mundo diferente. Entonces, de no dar nada, por cierto, de no dar nada, por cierto, que otras personas pudiesen dar, por cierto, de su condición. Entonces, creo que una de las mejores posibilidades de este evento es realmente descubrir la libertad de la cual podemos gozar, de perder los miedos, de ver realmente que podemos perder a personas que queremos, ¿no? Podemos perder trabajos, podemos perder bastantes cosas, ¿no? Y sin embargo, y a pesar de eso, podemos gozar de un bienestar porque es innato y nadie lo puede arrebatar. Entonces, a mí, yo realmente estoy muy emocionada de poder descubrir más esa libertad de perderle el miedo a la vida, ¿no? Absolutamente. Y fíjate que hay un tema, y gracias Gigi por traerlo a colación, como siempre, nos traes preguntas y comentarios que nos ayudan a construir mucho, y es, si tú te pones a pensar lo que nos da miedo acerca de lo desconocido, es la idea de que podemos encontrarnos algo que, como dice Gabriela, nos va a quitar algo que no nada ni nadie nos puede quitar, que es ese bienestar, ese bienestar que viene desde ese ser que es absolutamente intocable. Entonces, es como, en la vida realmente no tenemos nada verdaderamente valioso para perder. Creemos, nos creemos un poco historias que decimos, ah, es que si me llega a pasar esto no soy nadie, porque si me llego a perderlo todo económicamente no soy nadie. Y nos empezamos a dar cuenta, minuto, eso es más una historia a que realmente sea algo cierto. Entonces, hay una forma de poder explorar la vida cuando profundizamos en este entendimiento, y es, yo realmente no tengo nada que perder, porque lo más valioso es intocable. Entonces, eso cambia la perspectiva de vida enormemente, y nos ayuda a ver esos miedos, que son muy comunes, nos ayuda a verlos de una manera mucho más constructiva, digámoslo así. Entonces, pues, esa va a ser nuestra exploración, eso es lo que estamos haciendo, y a los que, como decía, a los que nos pueden acompañar desde mañana 22 hasta, vamos a estar viernes, sábado, domingo y lunes festivo acá en Colombia, pues buenísimo, ojalá nos puedan acompañar, todavía hay espacio, todavía pueden unirse, tiene todos los datos que necesitan en www.com www.com www.cursosparacoaching.com 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 Ahí pueden encontrar toda la información y bueno, mil gracias por estar acá, por comentarnos si lo ven en diferido, igual coméntenos, salúdenos déjenos saber que estuvieron acá y nos vemos muy muy pronto, nos vemos mañana con todos los que pueden asistir al evento Gracias, Gabriela. Gracias, Karen. Adiós, chao Chao